Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la profecía de Ezequiel capítulo 18 versículos 21 al 28 Esto dice el Señor Dios Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos Y observa todos mis preceptos Practica el derecho y la justicia Ciertamente vivirá y no morirá No se tendrán en cuenta los delitos cometidos Por la justicia que ha practicado vivirá ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? Oráculo del Señor Dios ¿Y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades Como las acciones detestables del malvado ¿Acaso podrá vivir? No se le tendrán en cuenta sus obras justas Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá Ustedes insisten No es justo el proceder del Señor Escucha, casa de Israel ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia Comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo Y practica el derecho y la justicia Él salva su propia vida Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos Ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 130 Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Desde lo hondo A ti grito Señor Señor Escucha mi voz Estén tus oídos atentos A la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes temor Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Mi alma Espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela a la aurora Aguarde Israel al Señor Como el sentinela a la aurora Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Porque del Señor Viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá A Israel de todos sus delitos Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos 20 al 26 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate Será reo de juicio Pero yo les digo Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano Será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama necio Merece la condena de la jehenna del fuego Por tanto Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo De que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito Procura arreglarte enseguida Mientras van todavía de camino No sea que te entregue al juez Y el juez al guardia Y te metan en la cárcel En verdad te digo Que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último céntimo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura nos presenta Un texto precioso de la profecía de Ezequiel En el capítulo 18 Donde claramente el profeta de Dios habla De cómo si el hombre malvado Se convierte de todos los pecados cometidos Y obedece las leyes y los preceptos de Dios Vivirá, no morirá eternamente Su alma se salvará Pero también hace una precisión que es una denuncia Y de alguna manera una advertencia para cada uno de nosotros Que somos susceptibles de la conversión a Dios O de la desconversión Y volvernos al mundo Afirmará en efecto Ezequiel Si el hombre inocente Se aparta de su inocencia Comete maldad Morirá por la maldad cometida Y volverá a ratificar Cuando el malvado se convierte en el mal que hizo Y practica la justicia y el bien Él salvará su propia vida Esta profecía de Ezequiel Desde el Antiguo Testamento anunciada Nos prepara para el Evangelio de hoy En tiempos de Jesús Cuando nos hace tres exhortaciones A partir de Mateo en el capítulo 5 La primera Jesús nos invita como cristianos Como creyentes A tener y a considerar en la vida Una justicia mayor Que la de los fariseos y escribas Que se sentían justos por su apego Y su literalidad obediente A la ley de Moisés Y Jesús hará la precisión Si nuestra justicia Nuestra integridad Nuestra santidad de vida Podríamos afirmar No es más grande Que la de aquellos que se apoyan En el legalismo religioso No entraremos No entraremos en el reino de los cielos En un segundo momento Hace una precisión Aunque la ley mosaica Dada por Moisés a su pueblo Afirmará No matará Si el que mate Será reo de justicia Jesús va más allá De esta afirmación legislativa O legal Y dirá Pues yo les digo Todo el que se deje llevar Por la cólera O por la ira Contra un hermano Será procesado Jesús ya no habla Propiamente Del matar material Habla del matar Con las intenciones Del corazón Y afirmará Que merecerá La condena De la ajena Del fuego eterno Y en una tercera afirmación Ratificando esta doctrina nueva Que él viene a traer Afirmará Que no tiene sentido Que presentemos Sacrificios rituales Holocaustos religiosos De animales Como hacía el pueblo de Israel Hace dos mil años En el altar de Dios Si estamos enojados Con nuestros hermanos Y que la ofrenda más importante Más allá de animales Ofrecidos ritualmente Hace dos mil años Y hoy en el siglo XXI Más allá de nuestra asistencia A la Eucaristía Nuestro dinero A la parroquia La primera ofrenda A Dios Es reconciliarnos Con nuestro hermano Porque no somos asesinos Por el acto objetivo Y material De una persona Sino que somos asesinos Homicidas Cuando matamos Emocionalmente A una persona Cuando psicológicamente La negamos Y suprimimos De nuestra vida Cuando pensamos Que ya Ella No es importante Para nosotros De hecho Cuántas Historias Conozco A lo largo De estos años De sacerdote Donde he visto Muchos que se dicen Católicos Practicantes Que pertenecen A grupos Pastorales Y parroquiales Y sin embargo Llevan años Numerosos años Sin atravesar Palabra Ignorando Desconociendo A un familiar A un ser querido Y se dan A sí mismos Una tranquilidad De conciencia Diciendo A esta persona Ni la amo Ni la odio Simplemente Para mí Ya no existe En mi vida Hoy Jesús Nos dice Que nuestra justicia Tiene que ser Más alta Que el legalismo De los fariseos Y de los judíos Hace dos mil años Y que la verdadera Misericordia Empieza Por la actitud Del corazón De reconciliarnos Con los demás Concluirán Las lecturas De este día Con un precioso Salmo El 129 Que leemos En la liturgia En donde Se nos invita A meditar Si llevas Cuenta De nuestros Pecados Señor Quien Podrá Resistir Este salmo Conocido Como De profundis En latín Porque habla Desde lo profundo Desde lo hondo A ti grito Señor Escucha Mi voz Este en tus oídos Atentos A la voz De mi súplica Es un claro Reconocimiento Del hombre De la mujer Que se sienten Hundidos En la vida Por su pecado Y que reconocen Que si Dios Lleva cuenta De los mismos Hace memoria De nuestras Equivocaciones Quien Podrá Salvarse Ante Dios Pero ratifica El salmista Diciendo Que de Dios Procede El perdón Y así Infundes Respeto Y en un acto De confianza Dirá El salmista Mi alma Espere en el Señor Espere en su palabra Mi alma Guarda al Señor Más que el centinela A guardar La claridad De la aurora Y reconoce Y reconoce el salmista Que del Señor Viene la misericordia La redención copiosa Y Él nos redimirá A todos De nuestros pecados Si nos arrepentimos Y nos abrimos Verdaderamente A la misericordia Que sólo Viene de Él Antes que de los hombres Que el Señor Te bendiga En abundancia En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Eucaristía Es el principio Y culmen De la vida cristiana La Eucaristía Es la oración Más alta A Dios La acción De gracias Más sublime El sacrificio Pascual de Cristo Que se ofrece Por nosotros Ante el Padre Y se dona En el pan De vida Que comemos No hay Verdadero Y profundo Encuentro Con Cristo Sino en la Eucaristía De cada día Vívela Diariamente En tu parroquia Y si no puedes Asistir Celébrala Con nosotros En Youtube Y Facebook Live Con el Padre Carlos Yepes Y el equipo De sacerdotes Que apoyan A Amén Comunicaciones Te esperamos Todos los martes Jueves Viernes Y domingo La Iglesia Hace la Eucaristía Y la Eucaristía Hace a la Iglesia Hace la Eucaristía La Iglesia